Juan Carlos Valcázar Cárdenas alias el Obispo Martín Vargas alias Estamos en este momento en la iglesia Prueba de ello es que el Obispo está dirigiendo la misa No vayan a pensar que estamos en otro lado malévolo En otro lado satánico Estamos en el 20 Con coreografía Coreografía, coreografía La gente, la gente, ahí está ¿Qué hora es? ¿Qué hora es ahorita? La mano, la mano, la mano ¡Qué buena! Es de la gente La gente, la gente drogadicta de Moyohama Ajá O sea, Javier Lebu, tú ya estás en otro nivel ya No te preocupes ¿Qué hora es ahorita? Sí, sí ¿Qué hora es ahorita? ¿Qué hora es ahorita? ¿Qué hora es ahorita? ¡Uhhh! Están chulos bailo Reinecinos, tunecinos ¿Qué hora es ahorita? Dando cáceras de baile ¿Qué es eso? De Imanueel Ya ha pasado otro nivel ya